Genios al fútbol, llegó el día más esperado, por fin reclamamos nivel 14 al muñeco del Porto, a la mascota del Porto, increíble completamente, estaba deseando llegar a nivel 14 para montar hoy aquí además un equipo Porto Plus. Vamos a montar un equipo, no sé si todas las cartas porque a lo mejor no hay jugadores que sean del Porto o exjugadores del Porto y además abuelonchos, entonces igual bajamos un año así el requisito de edad, pero por tal de montar una plantilla con todos los jugadores que podamos del Porto y como digo sobre todo con la llegada del muñeco, que tengo que decir algo, viene de camino a casa un muñeco, este muñeco, es que he descubierto una dimensión increíble. De merchandising en la tienda oficial del Porto, no podéis ni imaginar la cantidad de artículos que hay con el puto muñeco, se llama Draco, se llama Draco la mascota del Porto, hay dos, está el dragón que es Draco, que es este, y luego está la chica que es como la novia que se llama Viena. Bueno, pero es que de estos dos muñecos hay una cantidad de merchandising, mochilas, lápices, calcetines, pijamas, es que hay de todo, por supuesto, bufandas, hay absolutamente de todo, fascinante. Y lo más importante, recibimos aquí precisamente a una leyenda del Porto, vamos a aprovechar para completar aquí justo al principio del vídeo, esta cartita de Ricardo Carballo, que es verdad que la foto y lo que es la carta es de la Premier, es el del Chelsea, pero bueno, Ricardo Carballo, exjugador del Porto, campeón de la Champions, con el Porto además, así que vamos a montar un equipo por supuesto con Pepe y Carballo, pareja de centrales, no podrá pasar nadie, así que... Nada, esta carta, como digo, que aplica, la mejora aplicaría por parte del Chelsea, lo veis ahí, ¿vale? La posible mejora sería de lo que haga el Chelsea. Y nada, la carta tiene que estar muy bien, parece buen central, claro, aquí la cuestión es, ¿cómo se va a quedar, por ejemplo, comparado con a Kanji, que ayer empató el City, con lo cual subirá un punto, y quien quiera meterle la evolución lo subirá otro punto más? Claro, entendemos que si a Kanji, por ejemplo, centrales de ese perfil serán mejores que este Carballo, pero para ser Abueloncho, que es otra historia, yo creo que nos viene muy pero que muy bien, así que vamos a montar el tema, vamos a ir aquí a plantilla, claro, entonces aquí genios, vamos a ver, porque aquí tenemos que ir a lo importante, mira, Portugal, ¿vale? Este sería Ricardo Carballo, este sería el del Porto, de hecho está con la camiseta del Porto, ¿vale? Ahí, perfecto, entonces sí, Pepe y Carballo, bien, a partir de aquí, a partir de aquí, yo no sé si tenemos ahora mismo los jugadores, porque a lo mejor hemos vendido algunos o los hemos metido en PIX o lo que sea, tenemos de México a... no lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues un fichaje que hay que hacer ya es el de Héctor Herrera, que estuvo mucho tiempo, estuvo mucho, mucho tiempo en Porto, yo no sé cuántos años estuvo Héctor Herrera en el Porto, pero estuvo bastantes años en el Porto, sin ninguna duda, ¿vale? Bueno, uno que vamos a meter, a lo mejor desde el banquillo, especial Brasil, tenemos que tenerlo por aquí, Alex Teles, bueno, os acordáis de la época dorada de Teles, incluso en FIFA, ¿qué fue? En FIFA 19, FIFA 20, os acordáis de aquel famoso TOTS de Alex Teles, bueno, ese TOTS de Teles es en el Porto, precisamente, ¿vale? Este que tiene ahora, tiene 31 años y medio, ¿vale? Todavía no tiene los 32, pero es que hoy, como digo, va a haber que rebajar. De momento lo vamos a dejar ahí. A quien sí podemos fichar, porque estuvo bastante tiempo aquí, es que aquí además son algunos ídolos, ¿eh? Alexandro, mítico Alexandro, estuvo en el Porto, ¿os lo podéis creer? Y otro que estuvo en el Porto mucho tiempo, no sé si lo tengo, es Danilo, que aquí tengo una versión cedida de Danilo, creo que Danilo tiene carta especial, espérate que lo mire, creo que era centuriones, Danilo, Danilo, a ver, especial, Trailblazers. Vale, aquí está por unas 15k, ¿no? Si he visto por ahí uno por 15.7 con sombra, este de aquí. Pues este Danilo estuvo también bastante tiempo de jugar como lateral, nos viene perfecta. Esta es la defensa, ¿vale? Aquí Danilo no es Abueloncho, pero le faltan 4 meses. Dentro de 4 meses es Abueloncho, entonces este tipo de excepciones tenemos que hacerlas, porque si no es imposible montar un equipo Porto Plus. Y la portería, que ahí sí que la vamos a cerrar claramente también, porque también estuvo bastantes temporadas, obviamente, Iker Casillas. Vamos a fichar la versión Baby, sé que está por ahí la versión Thunderstruck, pero... Solamente hay uno. Bueno, pues lo compro. Ahí está. Entonces esta es la defensa con el portero. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Bueno, quiero ver si tenemos por aquí... Quiero mirar si tenemos, porque es que este tío estuvo... Este tío... Este tío de aquí. Este tío estuvo mucho tiempo... No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Hay que fichar a Marega, ¿eh? Hay que fichar a Marega... No, pero ¿por qué no viene? Es que este el otro día creo que lo busqué y no estaba tampoco, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero creo que el otro día también lo buscamos. Nah, no sé por qué no viene. En base de datos sí que viene, pero no está disponible, tío. ¿Por qué? Es que este tío tiene muchos partidos jugados en el Porto. Muchos partidos. Bueno, a falta de Marega no pasa nada. Vamos a ir a por otro 9. Legendario del Porto. Ni más ni menos. No tiene ninguna carta especial este año, creo, ¿no? El tigre falcao. ¿Tiene alguna carta especial? No, no tiene ninguna... Pues hemos muerto aquí, ¿eh? El tigre falcao que va a entrar. Estupendo. Aquí me hice un SBC... Vamos a ir a los portugueses. Vamos a ir a los portugueses. Aquí me hice un SBC. Hace ya mucho tiempo. Este de aquí, lo he visto ahí. Hernani. Este tío no estuvo tanto tiempo en el Porto. Creo que estuvo solamente tres temporadas, que no está mal. Dos, tres temporadas. Y lo mismo que Danilo. Le faltan para cumplir los 33 unos meses. Entonces este también lo vamos a meter ahí. Hijo, menudo equipazo se nos está quedando. Porto Plus. Porto Plus. Vale. Otro que no sé si tengo. Voy a mirarlo. Plata único. MC. Sí que lo tengo, tío. André, André. André, André. Qué maravilla. Pero bueno, este no sé si meterlo de titular de momento. Porque el que sí que voy a mirar... A ver, espérate, espérate, espérate. Centrocampista. Tenemos a... No lo tenemos, ¿no? Es que no tenemos a nadie por esto de los picks, tío. Joao Moutinho. Que es un jugador relativamente popular, ¿no? Es un jugador que ha estado, además, mucho tiempo en la Premier y tal también. Joao Moutinho, que ahora está en el Braga. Gran nombre de equipo. Este tío estuvo muchísimo... De hecho, este debe ser de los centrocampistas con más partidos jugados de la historia del Porto, ¿eh? Joao Moutinho. Entonces, aquí, genios, una cosa que quería comentaros. Vamos a completar el equipo con... Porro. Yo creo que aquí Nanino podría entrar, tío. Yo creo que aquí Nanino podría entrar porque Naní es del enemigo. Entonces, Naní aquí no puede entrar. Lo mismo que Di María y esta gente no pueden entrar, aunque sea Liga Portuguesa. Vale, ahora veremos cómo montar formación y tal, pero en principio. A lo mejor con un 4-4-2. No lo sé. Y luego, la otra carta que habría que pillar por tal de hacer una... Bueno, ahora miramos. Es que estaba pensando... Estaba pensando que tengo a Taremi, que es el delantero este del Porto, ¿no? No lo tengo. Igual lo solté como media. No es Abuelon Chotaremi, pero no le falta mucho tampoco. Bueno, ahora vemos cómo completar el equipo, ¿vale? Pero, vamos, la idea es prácticamente esta. Así que completamos, a ver qué podemos meter en el banquillo. Y ya vamos a jugar partidos en Champions y a ver si hay suerte. Bueno, treleros. Lo primero de todo, stats de Lolo Mazuelos. Estoy viendo aquí el equipo y me está dando miedo. Pero, primero, stats de Mazuelos, MVP de la semana pasada. Indiscutible. Menudo vídeo se marcó. Venteke. Tremendo. De hecho, como me faltaba una carta para completar el equipo, iba a haber fichado a Taremi, que es del Porto. Pero he preferido invitar a Venteke. Yo que sé, por completar el equipo de todas maneras va a ser en el banquillo, ¿vale? Así que, bueno, MVP, como digo, la semana pasada para Venteke. Ahí veis un poquito la tabla de, bueno, varios jugadores con participaciones de gol. Hay un montón de jugadores que están, ya me decía Mazuelos, Lolo, en dobles dígitos, en participaciones de gol. Increíble, verdaderamente. Así que, bueno, seguimos sumando ahí cartas. Y hoy llega sangre fresca al club. Sí, sí, yo creo que llegan jugadores fresquitos al club. Así que, a ver qué os parece esta fantasía. Le mandamos un abrazo a Lolo. Recordad que siempre dejo aquí la información de los vídeos estos de partidos de los domingos. Hoy lo tendremos el lunes, pero siempre dejo un enlace para que votéis el que, en vuestra opinión, ha sido el mejor jugador del vídeo, ¿vale? Y de ahí sale luego el MVP. Fijaos en este equipo de auténtica fantasía porque no me acordaba, y mirando en el club teníamos a Mangala, este flashback de Mangala, que es una carta que yo utilicé algún partido y tal, pero yo no sé si ha llegado a jugar aquí con nosotros el domingo. Yo creo que no. No estoy seguro ahora mismo. Este flashback de Mangala, que ya ha cumplido los 33 años, además, y que estuvo 3-4 años también en el Porto. Este Mangala estuvo bastante tiempo. Creo que fue antes de irse al City. Estuvo en el Porto durante unos cuantos años, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es ponerle como pivote defensivo. Sin química ni nada. Pero bueno, que juegue ahí. Veo que no tiene mala salida de balón. 81 de pase corto, 80 de pase largo. No está mal. 72 de visión. Está en verde. Y tiene buena defensa, buen físico y es rapidillo. Así que lo podemos meter ahí. Lo podemos meter en el centro del campo ahí como pivote defensivo. Por calidad, lo suyo quizá sería Carballo. Pero es que Carballo lo quiero poner de central. Por cierto, a Carballo ahora le pongo estilo química. Que no me he dado ni cuenta. Ahora le pongo que tengo que también hacer formación y tal. Así que bueno, eso por ahí. Era el jugador que nos faltaba por completar. Y luego en el banquillo al final, mira. He metido aquí a Fernando, que también estuvo un tiempo en el Porto. Aboloncho. Vieiriña, que no estuvo en el Porto, pero es portugués. André, André. Teles. Rui Cuesta, que creo que no llegó a estar en el Porto. No, estuvo en el Benfica. 111 partidos en el Benfica. O sea, es que al final... Y luego una segunda etapa, 67 partidos. He metido aquí a estos dos, a Rui Costa y a Aní. Porque bueno, aunque sean del Benfica, pero son portugueses. ¿Sabes lo que te digo? Los portugueses digo yo que se llevarán bien entre ellos. ¿Vale? Y luego en vez de fichar a Taremi, que tampoco es Aboloncho, pues metemos a Venteque. Que ya lo tenemos ahí evolucionado, ¿de acuerdo? Y le damos el premio por el MVP de estar en este banquillo de auténtico lujo. Tened en cuenta una cosa, que es que aquí, menos dos o tres, todo el mundo fala portugués. Porque hay varios brasileiros también, ¿eh? Alexandro, Danilo, está por ahí Fernando, Alex Teles, o sea, pero todos estos falan portugués. ¿Vale? Vale, entonces, formación... Sí, vamos a jugar así. Mira, tenemos dos opciones. Poner arriba a Porro o atrás. Pero lo voy a poner arriba. Bueno, dejamos a Alexandro como lateral. Es un poquito más lento, pero también yo creo que Porro Santos va a tener más calidad arriba. O sea, que Porro Santos juega de extremo. Increíble completamente, ¿eh? Increíble completamente. Hernani Falcao. Lo único que le podría cambiar también el estilo química ahora a Porro. ¿Vale? Mutiño como enganche, Héctor Herrera box to box, Mangala, Carballo. Vale, entonces, genio. Sí, ese es el equipo. Claro, claro, si va a jugar arriba a Porro le podríamos poner halcón. Que le da el mismo físico y el mismo ritmo, pero le da un poquito de tiro. Halcón para Porro, ¿no? Por si tiene que soltar ahí un cebollazo. Que sea un cebollazo con humo. Y aquí a este, a Carballo, le vamos a poner ancla. A ver si me aparece aquí entre los recomendados. Sí, le ponemos ancla. Más que nada porque la carencia de esta carta es que no tiene fuerza. Bueno, no tiene fuerza. Tiene 82 de fuerza, pero me refiero, si le mete sombra se queda con 82 y no tiene leñero. Todo yo creo que así está bien. ¿Vale? Así que, genios, confío en este equipo. Vamos allá. Vamos, vamos. Hombre, es un equipo muy bonito. La principal carencia que tenemos es Falcao de 9. Mira a Mangala, ¿eh? Mira a Mangala. Ha visto el rival a Mangala y se ha marchado. Vamos, vamos. Vamos allá. Ya digo que Casillas, mira, ese es Hernani, ¿no? Casillas es la versión baby, la que hemos fichado. Está por ahí el Thunderstruck. El Thunderstruck vale como medio millón o por ahí, pero bueno, total, aquí para echar unos partidos no importa mucho, ¿de acuerdo? No hace falta que... Luego lo vendemos igual, pero es por la tasa que no nos quiten tanto, ¿vale? Bueno, Leo FC. Vamos a ver, Leo, qué equipo tiene. Leo tiene cesiones de check y cesiones de Nazario. ¿De dónde han salido esas cesiones, Leo? Madre mía, Nazario Toti, ¿eh? Pues más vale que es en plena fondo la parejita de centrales de Porto Plus. Joder, tío. Bien ahí, Carballo. Eso es. Estábamos provocando un poquillo el pase al hueco. Aquí está Hernani. Uf, delay mortal ahí ya en ese primer toque. Venga, va, 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 va. Vamos, vamos. A ver, en el equipo hay tíos de mucha calidad. La duda es... ¿Hasta dónde vamos a ser capaces de pelearlo, no? Yo creo que hay jugadores de mucha calidad. Mira, Hernani, por ejemplo, ¿no? Está Hernani, buena pelotita por dentro. La queríamos jugar. Ese pase no lo ha entendido nadie. Presiona Porro. Porro ahí nos puede venir muy bien, ¿eh? Lástima que Porro no ha encendido a tiempo el cigarro. Venga, vamos, vamos. No llega Danilo. Carballo. Vamos, Carballo. Bien, Ricardo Carballo. Bien, Ricardo Carballo. Presión Plus. Presión Portuguesa Plus. Vamos, vamos a Porto. Vamos a Porto. Confío en estos tíos, ¿eh? Confío en estos tíos. Ahí está Mangala. Pasa el hueco muy bueno. No, este sector Herrera, que quizá puede ser también de lo más blandito que tengamos en la plantilla, ¿no? Aquí está Mangala. Lo pone con gran categoría con la azul. Dos con esto. Balón arriba. Balón para el Tigre. Fuera de juego, en serio. Madre mía, que lo habíamos pillado, ¿eh? Viene ahí buena ayuda de Mutiño. Mutiño, que es un tío que en defensa no va a aportar mucho, pero vaya pase de Mangala. Tenemos que tener cuidado con esos pases en posiciones antinaturales de Mangala, ¿eh? Bien, Pepe, que entrada mortal. Eso... Eso es maestría pura. Ahí está Porro, balón para el Tigre. El Tigre para Porro. No. Venga, vamos, vamos. Sabía que estaba buscando ahí a Nazario. Fíjate la cobertura que le estoy haciendo a Nazario de que le estoy provocando un poquito el pase. Viene ahí Pepe. Que se se rechace. No. No. Esto es ridículo, tíos. ¿Qué gol es ese? Venga, va, va, va. Bien, Hernani. Una bola para Herrera. Buena pelea del Tigre. El Tigre arriba. Balón para Hernani. Bien, Danilo. Lástima. Cambiamos rápido a Carballo. Llega, llega Ricardo. Llega Ricardo. Bien, salvada Carballo. Leyenda total. Vamos, vamos, genios. Hay que pelearlo. Se puede, ¿eh? Se puede, se puede. Venga, abrimos arriba con Mangala. Como MC de Mangala que no está mal. Bien, aquí Danilo. Buena incorporación. Danilo arriba. Ha tirado bien el fuera de juego ahí él, ¿eh? Se la ha jugado mucho. Se la ha jugado mucho. Hay que seguir, hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir, hay que seguir. Buena presión de todos. La pierde, la pierde. Buena presión del equipo. Sacamos rápido. Vamos. Pelota para Arnari. A ver, vamos a jugarla aquí que estamos un poquito solos. La ponemos dentro. Herrera. Juega Herrera. Chuta, porro. ¡Ah! Y la recuperación arriba de Danilo. Buena pelota. Balón dentro. ¡Ball roll de porro! ¡Oh, qué parada! ¡Uy, qué jugada de porro! Vamos, vamos. ¿Esto cómo lo va a poner Pepe? Lo pone, lo pone por... ¿Qué número son esos de porro? La pone porro en la olla, ¿eh? Balón de porro. ¡Ay, Carballo! Tiene juego aéreo plus. Venga, vamos, vamos. El equipo ahí peleando con lo que puede, obviamente, ¿no? Bien, el empujón. ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, Ricardo aguantando. Eso es. Bien, Mangala saliendo. No me lo puedo creer. Mangala. Balón arriba para Falcao. ¡Qué baloncito! ¡Viene el Tigre! ¡Ah, Falcao! La han comido la tostada. Buena presión de todo. Mutiño. La pone abajo. ¡Chuta, Hernani! ¡Gol de Hernani! ¡Gol de Hernani! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Dominu! ¡Tuta y brisca! ¡Garbanzos! ¡Caldo y lentejas! Buen gol, buen gol de Hernani, ¿eh? Que no estuvo mucho, insisto. Bien ahí. Ahí no ha habido nada. ¡Cuento chino! ¡Cuento chino! Buena pelea. ¡Vamos, joder! ¡Vamos, equipo! Ahí está Falcao. La pone para Porro. Buena pelotita, Porro. La pone arriba. ¡Perfecta! ¡Ojo con esto! ¡Viene Hernani! Mutiño la pone. ¡Para Hernani! ¡Uy! ¡Nervios, nervios! ¡Nervios, nervios! Esta que la pone otra... Claro, esta que la ponga Porro. Claro, esta que la ponga Porro. Buscando la cabecita de Carballo que tiene. ¡Salto aéreo plus! ¡Carballo! Carballo, por favor. Ha rematado solo, completa... Ha rematado bastante a Mer... Madre mía. Casi nos la lían ahí, ¿eh? Ha rematado bastante a Merced Carballo, tío. ¿Cómo se ha ido eso así? Venga, va. Pero el equipo ha crecido mucho. Hay Mangala que está dando un trabajo estupendo. Fuera de posición. Falcao arriba. Perfecto para Porro. ¡Vamos, Porro! ¡Ah! No tenía suficiente humo. No tenía suficiente humo. ¡Mierda! Me la he jugado y me ha salido mal, ¿eh? Bien, Carballo. Otro rebotito ahí, tío. Vamos, hombre. Que antes nos marcó un gol así, ¿eh? Tocamos, tocamos con Iker. Venga, balón ahí para Mangala. Carballo por dentro. Devolvemos a Carballo. Bien, Carballo. Falta, falta, Carballo. Mangala saliendo increíble del pastel. Jugamos arriba con Héctor Herrera. El rival no se lo puede creer. Buscamos a Hernani. Viene Hernani. Sigue Hernani. Sigue Hernani. La pone atrás ahora. Ojo, ese pase. Chuta a Falcao. Yo creo que le han hecho casi penalti a Falcao. Yo creo que le han hecho casi penalti a Falcao. Cubrimos arriba el pase, ¿eh? No, Carballo. Bien defendido Danilo. Vamos, vamos. Metió ahí el culo Danilo con todo. Movemos un poquito al portero, ¿no? Movemos un poquito ahí a Iker, ¿no? ¿Cómo se la ha comido el portero? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es ese gol de Joe Gómez? ¿Pero vosotros os podéis creer los dos goles que nos ha marcado este chico? ¿Vosotros os los podéis creer los dos goles que nos ha marcado este chico? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es ese gol de Joe Gómez? Igual ha tocado en alguien y ha desviado un poco la bola, ¿no? Nada, ridículo. Bueno, ridículo, ridículo. Bueno, ¿qué vamos a cambiar aquí? Yo creo que aquí va a entrar mi buen amigo Rue Cuesta. Y yo creo que necesitamos a Alex Teles en un rol estelar. Vamos a meter a Teles ahí en el centro del campo box to box. Venga, vamos. Entra una leyenda portuguesa y una leyenda del Porto. Porque Alex Teles es una auténtica leyenda del Porto. Insisto que Teles Prime de toda su carrera deportiva es el Teles del Porto. Sin ninguna duda, ¿eh? Balón arriba, mal pase. Venga, llega Pepe, ¿eh? Llega Leñero. Tocamos ahí Rue Cuesta para Mangala. Bien, Mangala aguantando. Ahora la pierde. Vamos, Mangala, por Dios. No lo ha hecho nada mal en la primera parte de Mangala, hay que decirlo, ¿eh? Lo he elogiado mucho porque creo que ha hecho un trabajo muy bueno. Bien, Mangala y otra vez. Si tan falta siete minutos después. Creo que ha hecho un muy buen trabajo fuera de posición, además, ¿eh? No es su rol, o sea, es una carta que está pensada para jugar de central. Y yo creo que lo ha hecho muy, pero que muy bien. Muy, muy digno el trabajo de Mangala en la primera parte. Esta Hernani la pone por dentro, lástima. Buena recuperación, buena pelea. Alex Teles la quiere jugar. La pone por dentro, balón para el Tigre. ¡Chuta, Falcao! ¡Ay, Falcao! Vamos, vamos. La toca Porro. Bien, Porro. Baloncito arriba, bajo el centro. ¡Ah! No hemos llegado. Vamos, Mangala. ¡Bien, Mangala! ¡Bien, Eliakim! Venga, tocamos, tocamos. ¡Mierda! Este es Nazario. Nazario contra Carballo. Pelea mortal. Nada, nada. Seguimos, seguimos. Hombre, yo creo que en algún momento va a haber que meter al Trilero de Portugal, ¿no? Porque un día tan importante para el fútbol portugués como este, que es que me he hecho una plantilla entera de un equipo portugués, creo que el Trilero tendrá que jugar minutitos, ¿no? De momento, balón para Porro Santos. Viene Porro, juega Porro, pide el fuera de juego, no lo hay. Porro atrás. Ruy Cuesta. ¡Y gol de Ruy Cuesta! ¡Gol del equipo! ¡Vamos! De hecho... De hecho... Va a entrar Nani. Y creo que lo voy a poner de 9. Creo que voy a poner de 9 a Nani. Un 9 con mucha movilidad, obviamente, y algún cambio más, ¿no? Bueno, de momento no. Venga, vamos, Genio, vamos, vamos, vamos. Vamos, va, que estamos generando más. Merecido, merecido el gol. A ver si puede ser... Estaban repitiendo el gol de Joe Gómez ahora, ¿eh? Bien, Mangala. Ruy Cuesta, ¿qué hace, tío? ¿Qué hace Ruy Cuesta? Bien, Sandro, bien, Alexandro. Bien, Alexandro. Jugamos, jugamos. Vamos a pedirle aquí en corto con Porro. Porro toca. Mangala arriba. Buen balón de Mangala. Buen balón filtrado. Aquí viene Porro. La juega Porro, la pone por dentro. Balón Mangala de nuevo. Este es Nani, el Trilero, la pone para Porro. ¡Ojo con esto! ¡Porro! Se fuera de juego. Se la juega un montón de veces este chaval con los fueras de juego también. Bien ahí, perfecto, Danilo. Bien, Teles. Ruy Cuesta la juega por dentro. Balón para Teles. Este para Porro Santos. ¡Chuta, Porro! ¡Al palo! ¡No! Bien ahí, Carballo Plus. Al palo, Porro Santos, tío. Balón arriba para Porro de nuevo. Buena pelotita de Mangala. Segundo palo, Corner. La estábamos poniendo segundo palo para Hernani. Venga, va, va, va. ¿Por qué la saca Pepa? Hay que encontrar. Esta quizá que la ponga Ruy Cuesta, ¿no? Venga, buscamos ahí. Vamos a buscar en la olla algún remate de alguien. Nada. Viene ese corte. Venga, cambio, cambio. Minuto 68. Tenemos más cambios, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Ojo al de Marquillan ahí que parece bastante bueno. Buena que hay la banda. Es lo que hemos dicho. Un 9 más móvil, Nani, ¿no? Corner, Corner. Seguimos, seguimos. Esta sí la va a poner Porro, que es zurdo. Venga, esta la pone Porro. Balón a la olla. Ya, mal centro. Perfecto, Alexandro. Pedimos en cortito. Vamos, equipo, vamos. Pedimos en corto aquí también de nuevo. Este es Hernani. Soy de Marque, que no lo entiende nadie. Balón, Danilo. Este es Danilo. La pone para Nani. Ven, Nani. La juega Nani. ¡Tiramos! ¿Cómo ha fallado eso al Excel, es tío? Que le he pegado con tiro de calidad. ¿Cómo ha fallado eso al Excel, es tío? Que le he pegado con tiro de calidad. Bien, Pepe. Buen corte. ¿Eso qué es, tío? ¿Eso qué es, tío? ¿Eso qué es, tío? ¿Qué es eso? ¡Maldita basura! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va, va, va, va! Increíble completamente. Aquí... ¿Cuántas piernas tiene? Aquí habría que hacer un cambio, tíos. Aquí habría que meter a Porro Santos... Es que tampoco podemos... El Mangala lo ha hecho muy bien como me cedé. Venga, vamos a aguantar, a ver si aguanta el equipo. Nada, es increíble, tío. Es increíble, joder. Es increíble. Nada, segunda parte completamente nuestra. El tiro al palo de Porro Santos. El tiro de calidad que se le ha ido arriba. Ha metido a Mbappé, ¿eh? Acaba de meter a Mbappé, ¿eh? Que lo he visto ahí, ¿eh? ¿Qué pasa es ese? Venga, viene ahí Porro. No ha salido la bola. Me picaba falta a mí. Venga, buena pelea. No me la quedo. Buena pelea otra vez. Abrimos, abrimos. ¡Nani! ¡Qué pelotita de Nani! ¡Qué buena ha sido! ¡Viene Venteke! ¡Vale una ría a Venteke! ¡Claro! ¡Claro! ¡Venteke, que es fuerte! ¡Venteke! ¡Ah! Le hemos pegado de cualquier manera. Vamos, vamos, vamos. Esta que la ponga Porro. Venga, Porro arriba buscando a Venteke, ¿eh? ¡Ahí está Venteke! ¡Remata Venteke! Pero ¿cómo se le ha ido arriba? Dios, qué ocasiones de gol, ¿eh? Vamos, equipo. Viene ahí Mangala. No me la quedo de nuevo. Mete la zarpa Danilo con todo. Que está con 50 de energía Danilo, pero sigue peleándola como el que más. Rui Cuesta, balón para Hernani. Viene Hernani por dentro. Venteke. Sigue Hernani. Puede ser buena. Sigue Hernani. La pone. ¡Venteke! ¡Ah! ¡Corner, corner! Venga, la última de la primera parte de la prórroga. Es increíble este partido, ¿eh? Es increíble este partido. Buscamos a Venteke. A ver si ahora la puede rematar. Venteke arriba. ¡Buen centro, Venteke! ¿Cómo la falla? Pero, tíos, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¿Cómo puede ser? No sé si habrá que hacer algún cambio. Voy a ver cuánta energía le queda a Danilo. Es que es increíble, macho. Es que es increíble. ¿Cuánto está Danilo? 45. ¡Buf! Carballo está muy cansado. Voy a hacer un cambio. Mira, voy a meter a Mangala de la... Es que no quiero meter a Mangala de lateral porque va a sufrir también mucho, ¿eh? Tiene mejor movilidad a Danilo. Nada, lo voy a dejar todo tal y como está. Es que tampoco... Tampoco tenemos muchas alternativas, ¿eh? Una opción habría sido meter a Fernando y bajar a Mangala de lateral. O directamente meter a Fernando por Mangala. Eso sí que se podría haber hecho también. La pierda de Mangala a la posición. Hay que hacer la falta. Bien, porro. Está el partido que puede ser cualquier cosa. Ojo con esto, Benteke. La gana mete cuerpo. Benteke es fuerte físicamente. Con este no van a poder, ¿eh? Con este no van a poder. Con este no van a poder. Sigue Benteke. Juega la mortal de Benteke. La pone atrás. Hernani. Chuta a Hernani. ¿Cómo puede ser? ¡Otra! ¡Y gol del equipo! ¡Gol de Alex Celes! ¡Gol de Alex Celes! ¡Tú, Miro! ¡Tú, Tebrisca! Garbanzos. Calderín, Tejas. Voy a meter a Fernando por Mangala. Nada, merecidísimo. El gol ha sido una puta mierda, pero merecido el gol. Meto ahí a... Y yo le voy a meter también a Villairiña, ¿eh? Meto a Villairiña por Danilo, tío. Y ya que sea lo que tenga que ser. Nah, 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 nah. Alex Celes que la ha cazado. La ha cazado ahí. Venga, vamos, vamos. Hostia, pero grandísima. ¿Habéis visto Benteke toda la jugada metiendo cuerpo? Metiendo espalda. No sé a quién le ha ganado el duelo, pero vamos. Ahora hace más cambios todavía. Ahora que me voy a meter a... Messi por ahí. ¿Qué será? Messi, Totti. Toma, Messi. Una faltita ahí de recuerdo de Rui Cuesta. ¡Grande Rui! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Portugal! ¡Vamos, Portugal! ¡Rápido, rápido, rápido! Que quiero más patadas. ¡Otra! ¡No he llegado! ¡Fuerte, fuerte! ¿Cómo no me queda esa bola? ¿Cómo no me queda esa bola? Bien Carballo Plus. Ahí está el fichaje. Ahí está Ricardo Carballo Plus. Venga, jugamos, jugamos. Balón dentro. De primeras para Nani. ¡Uy, qué bonita la jugada! Viene Benteke. Apura Benteke. Nada, nada. Nada de nada. Ahí. Ahí. Mal Rui Cuesta. Se la ha comido Rui Cuesta. Bien, porro, despejando. Se acabó el partido. Leyendas. Leyendas. Porto Plus. Porto Plus. Porto Plus. Lo que pasa es que no estábamos jugando en casa. Porque veo ahí un muñeco, pero ese no es el nuestro. Estamos fuera de casa. Dice Titi Enrique, no se lo cree. La verdad es que ha sido una exhibición del Porto, eh. Mira cómo se abraza ahí, mira cómo se abraza ahí Pepe con los compañeros, tío. Pepe tremendo. Hay que decir una cosa, además. Los dos goles que nos han metido. Es verdad que el mío, el 2-3, ha sido peste pura. Pero, joder, tío, el gol este que nos han marcado antes del descanso con Joe Gómez, ¿qué demonios ha sido? Nada, nada. Nada de nada. Victoria merecidísima. Jugador del partido Hernani. Con un gol. Un gol de Ruicuesta, un gol de Telles. Muy repartido todo. Asistencia de Porro. Nada, a mí el que me ha gustado mucho ha sido Mangala, eh. Por el mérito que tiene estar fuera de posición. Y luego, bueno, Venteca ha hecho una buena jugada en la prórroga ahí con el gol. Sí, quiero ver aquí un momentín, con vuestro permiso. Bueno, el primer gol de Rooney. Pero el que quiero ver es este, tío. El que quiero ver es este gol. ¿Qué demonios ha sido esto? Igual ha tocado en alguien, eh. Sí, ha tocado en alguien. Iba la bola a las manos del portero. Ha tocado en alguien ahí, eh. Ahí, justo. En este ángulo no se ha visto, pero justo en esa pierna ha tocado un poquito. Sí, bueno, y aquí el fallo este de Alex Telles. Menos mal que luego ha marcado el gol, porque fíjate aquí lo que ha fallado Alex Telles, eh. ¿Cómo se le va arriba ese tiro a Telles, por Dios? Se acomoda muy bien la bola. No, pero es increíble. Bueno, genial, pues vamos allá. Vamos a por otro. Ahí está Pepe, Casillas. Va, va, va. Va a ser una victoria tremenda para arrancar, ¿no? Mucha tensión, prórroga. Sobre todo tensión porque es un partido que es que tendríamos que haber ganado en los 90 minutos, ¿no? Pero bueno, ya está, ya está. ¿Qué le vamos a hacer, tío? Esto es lo que decimos siempre, ¿no? No puedes pretender... Bueno, por cierto, Rolfo, que creo que ayer el Barça femenino ganó... ¿Tiene ahí una carta de plata? ¿En serio? ¡Ey! Magnífico eso, ¿eh? Va a hacer cambios, ¿no? No se va a atrever a jugar con una carta de plata. Bueno, no pasa nada. Que digo que Rolfo, que ayer ganó el Barça femenino, ganó... Metió bastante goles, creo que metió 7. Y era el primer partido que aplicaba para Rolfo, con lo cual ya 7 de 11. Y participó además. Entonces, el SBC ahora mismo... Cuidado, ¿eh? Que promete más 3. Veremos si más 4. Pero el más 3 parece bastante seguro, ¿eh? Digo porque todavía estáis a tiempo de hacer el SBC. Bueno, Eugenio, vamos allá. Bien ahí porro, buen trabajo, buen sacrificio. Nada, Mangala me ha gustado muchísimo, sobre todo por lo que digo, por el mérito... El pase no era ahí, joder. El pase no era ahí, tío. ¿Pero qué demonios es esto? Bien, Carballo. ¿Te ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le han pitado penalti, creo que a Alexandro. ¿Por qué? ¿Por agarro? ¿Por qué? Ha metido a Zidane Future Stars a cambio de... De la cartita de plata. No está mal el cambio, ¿eh? Nada, Genios. Esto puede ser complicado, ¿eh? Para casillas, pero esto... Esto puede ser difícil. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Venga, viene ahí Mutiño. Falcao para Porro. Porro para Mutiño. Es Héctor Herrera, perdón. Juega Héctor Herrera. La pone por dentro para Porro. Viene Porro. Sigue Porro. Jugadón de Porro. Palo al portero. ¡No! Segundo palo fuerte. ¡Ah! ¡Ah! Vamos, vamos, vamos. ¡Qué lástima! ¡Ah! Bien, Pepe. Vamos, vamos. Este partido está intenso, pero parece que podemos tener también alguna opción, ¿eh? Venga, bien Porro. Balón para el Tigre. El Tigre para Porro. Físicamente ahí puede ganar ese duelo. No, lo pierde. Buena presión de todos. Bien, bien recuperado. Eso es lo que yo quiero ver. Vamos para Porro de nuevo. Porro que la juega. Bien Porro. No. Porro contra Cafú. No está mal. No está mal la recuperación tampoco. Este es Herrera. Aquí está Mutiño. ¡Calidad Mutiño! ¡Ah! Porro no. Si el pase era para Mutiño. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Es que yo creo que se estaba encendiendo uno al mismo tiempo. Bien Mangala. Buena maniobra. Aquí está Mutiño. La pone para Porro. Viene Porro. Porro atrás. Apuramos la jugada a Mutiño. ¡Ernani! ¡Y gol de Ernani! El gameplay también hay que decir que es peste pura. Pero bueno, eso juega para los dos. O sea, el gameplay va en contra de todos los que jugáis a esto. Esto es para todo el mundo igual. Es verdad que las cartas con peores reacciones pues sufren más. Claro, evidentemente. ¿Cómo no me he quedado esa bola? Entre el empujón de Mangala y luego el... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Pero, pero... ¿Pero qué es esta jugada? Defensa mortal ahí luego de Danilo bloqueando dos tiros. ¿Pero qué ha sido esa jugada? ¡Dios! Lo que hay que ver, ¿eh? Lo que hay que ver, tío. Aquí el hombre está siendo un momento en este partido porro, ¿eh? Bien, Alexandro. Se frena ahora. Otro de marque de porro. Ahora sí. ¡No! La gana Mangala. Magnífico Mangala. Como MCD. La gana también ahí con todo. Buena lucha de Falcao. Falcao-Mangala. El equipo jugando por dentro. Herrera. Hernani. Buena bola. Porro. La juega. Balón dentro. ¡Ojo! ¡Qué jugada! Que casi se mete dentro de la portería Falcao, ¿eh? ¡Qué jugadón! Nada, nada. No podrás... Nada, y Carballo es buenísimo. O sea, Carballo... Claro, evidentemente habrá ahora mismo centrales mejores en el juego. No sabemos con este Carballo lo que puede terminar ocurriendo a nivel de subir. Hombre, el Chelsea tampoco parece que... Bueno, es que no. Los héroes tienen que ganar solamente dos, ¿no? Bueno, dos sí puede ganar el Chelsea, pero... ¿Qué me refiero? Que... Claro, dependería de si pudiera tener mejoras a lo mejor, que ahí ya sería otra historia, ¿no? Ahora mismo, de otra manera, es muy buena carta, pero quizá, como digo, relación calidad-precio, hay opciones mejores. Buscamos aquí a Porro Santos, claro que sí. Viene Porro, ¿eh? ¡Tribelón de Porro! ¿Qué ha sido eso, Porro? Os juro que presionada al E2 y colocando el pie zurdo para pegarle de Tribela. ¡Qué demonios! Buena anticipación, bien, Alexandro. Buena cartita, Alexandro. Lo que pasa es que este año todo esto es que no ha tenido versión especial, ¿no? Bueno, el equipo muy sólido. Desmarque de Hernani... Dios. Estaba diciendo desmarque de Hernani porque el pase se lo he dado a Hernani. Venga, balón dentro de Danilo. Este es Falcao. Aquí está Porro. Porro la juega. Buena apertura a banda. Alexandro, segundo palo. No, a tocar en un defensa. Bueno, como digo, eso, ¿no? Buen partido del equipo. El equipo está sólido en la primera parte. Hay que llegar ahí, Alex. Meto presión de equipo rápido. Y ahora viene aquí Carballo. Perfecto el club. Bien ahí, bien jugado. Este es Mangala. Magnífico. Ha fallado además muy poquitos pases en Mangala. Mira, mira el desmarque del Tigre. Con 40 de ritmo. ¡Vamos, Falcao! ¡Vamos, Falcao! Bien, el Tigre. ¡Uy, qué bonito, Falcao! La va a perder, claro. Es que... Buena anticipación. Bien, Mangala. Balón dentro. Falcao. Herrera. Mangala de primera. Me gusta. Porro de primera. Me gusta. Aquí está. Falcao la pone dentro. Recorte de Mutinho. Chuta Mutinho. La leyenda de Tribela. La ha pegado de Tribela. Ah, pero era un ángulo un poco antinatural, ¿no, Joao? Mangala aplastando gente. No me la quedo. Bien, Mangala. Increíble, Mangala. Increíble, Mangala. Mangala la juega. Qué baloncito de Mangala. Desmarca ahora de Mangala. No pueden con él. Mangala atrás. Ahí está el Tigre. La pone. No. Ahí fallo mío. Recupera Falcao. Mutinho. Mangala la pisa. Increíble, Mangala. Sigue Mangala. Está jugando de Mangala. Es industrial. Increíble. Recorte de Mangala. ¡Ay, Mangala! ¡Ay, Mangala, Mangala! Bueno, muy buena primera parte del equipo, ¿eh? Yo creo que ahora con un par de cambios podemos, 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 ¿eh? Podemos, podemos. Podemos, podemos sacar adelante este partido también, ¿eh? Hemos sido, bueno, en ocasiones muy parecido, posesión hemos tenido, hemos llevado todo el peso en la posesión. Genios, voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Voy a meter a Alex Teles en la banda, izquierda. Voy a meter a Porro Santos de 9. Sé que es un porro, pero me voy a jugar un porro con porro. Y aquí Héctor Herrera, que no me está desagradando, voy a meter como MCO a Rui Cuesta. Estos son los cambios, no hay más de momento, ¿vale? Porro de 9 y Teles por la izquierda. O sea, sale Falcao, entra Teles, sale Mutiño, que no lo ha hecho mal tampoco, no ha sido de los peores ni mucho menos. Sale Mutiño y entra... La idea de Porro de 9 también, os digo. Porro es muy buen pasador esta evolución de Porro. No tiene mal físico, aunque hombre, contra los centrales no va a poder. Y además porque ese pase ha sido peste pura, pero es una carta que puede dar problemas ya a los rivales. Bien, el corte de Herrera, atentísimo. Porro, buena bola. Rui Cuesta. ¡Ay, Teles! Y a ver si Teles, que antes marcó el gol de la victoria, a ver si ha ganado un poquito de confianza, ¿no? Viene Alexandro ahí cuerpeando. Eso es lo bueno que tiene Alexandro, que tiene un buen físico. Entonces, contra un... ¡Mierda! Buena Carballo. Contra un extremo como Atenea, que es pequeñita físicamente y tal, pues ahí puede hacer daño a Alexandro, ¿no? Bien Carballo, joder, tremendo Carballo. Os estoy dando cuenta de las animaciones defensivas que tiene Carballo, ¿no? El pase ha sido arriba, tío. El pase ha sido arriba para Teles, no me jodas. El pase ha sido arriba para Alex Celestio, que estaba además clarísimamente tirando el... Madre mía. Salvada de muebles de Pepe, ¿eh? Nadie ha entendido la jugada. Salvada de muebles de Pepe. Hernani que no ha podido arrancar fuerte. Udogui le ha chicao muy bien. Bien Carballo. Bien Hernani. Balón para Porro. Sale perfecto Porro. ¡Ah, lástima! Venga, fuerte, fuerte, fuerte. Presión, 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 presión. Presión, presión, presión. Se la quita de encima. Buena pelea. Eso es lo que queríamos. Balón dentro. ¡Teles! ¡Golazo de Teles! ¡Golazo de Alex Teles! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Qué balón por arriba de Rui Cuesta! ¡Ey! ¡Madre mía! ¡Qué gol de Alex Teles! Hay que decir una cosa, tíos. Hay que ser justos aquí, ¿eh? Con el rendimiento de los jugadores. Lo mismo que antes... Hay que decir que tendríamos que haber ganado los 90 minutos y Teles ha fallado en una ocasión cantadísima. Yo creo que este gol compensa porque vaya chufa que se acaba de sacar Teles de la manga. Aquí... Aquí vamos a asegurar el tema con un 9 de los que nos gustan. Un 9 de retener posesión. Entra Venteke. Y metemos a Porro en su sitio. No, porque he visto en un par de jugadas pero no le está ganando... No le está ganando evidentemente los duelos a los centrales. Es imposible. No tiene ese cuerpo. Entra. Molarek seguramente será el... Mierda. Presión fuerte, no. Me la ha comido, tío. He tardado un poquito en cambiar a Pepe yo ahí. Joder. Pues nada, tíos. Nos ha durado poco la alegría. Aquí está Hernani. La pone por dentro. Bien, Herrera. Héctor Herrera. Bien, Herrera. Buena jugada. Bien, balón para Teles. Alex Teles. ¡Chuta, Teles! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Gol, 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 gol de Alex Teles. Gol de Alex Teles. Que ahora ya empieza a cambiar un poco el panorama con él. Porque falló aquella muy clara pero luego marcó el gol en la prórroga. Bien, Danilo. Marcó el gol de la victoria, aunque haya sido de rechazo y tal, pero ha marcado el gol de la victoria. ¿Qué ha sido eso, tío? Ha marcado el gol de la victoria en la prórroga. Y ahora este doblete. Doblete muy importante, eh. Vaya toque de primeras de Mangala, tío. Balón para Teles que además tiene un poquito más de físico. Viene Venteque. Lo estoy viendo ya. Veo a Venteque venir, eh. Veo a Venteque. La ponemos. Venteque. Madre mía, ha intentado el remate. No sé si tiene Venteque acrobático. Bien achicado ahí, Mangala. Balón arriba. Buena bola. ¡HERRERA! Tremenda trilería, eh. Tremenda trilería. Nada, partidos hoy de mucha emoción. Hay que decir, bien, Pepe Leñero. Eso es. Balón por dentro de primera. Era Rui Cuesta. Fantasía del equipo. Todos de primeras. Ese balón de Venteque ya era más difícil. Jugando a ese ritmo también, el rival muchas veces se sofoca, ¿sabes? Ahí está Venteque. ¡Alex Teles! No, no. Lo de Teles ya es serio, eh. Lo de Teles ya es serio, eh. O sea, ya Teles, como digo, ya ha quedado atrás ese fallo nefasto. ¡Venteque! ¡Y gol de Venteque! ¡Gol de Venteque, joder! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Que digo que ya ha quedado atrás el fallo de Teles. Yo creo que ya hay que perdonárselo. Y... Porque es que ha marcado el gol de la victoria antes, insisto, si rebote... Esa jugada... Si os puedo explicar el proceso mental, pero bueno, da lo mismo, no importa. Este juego es malo y ya está. Tampoco hay... Tanto si ganas como si pierdes, eh. También estamos ganando este partido con esta diferencia de plantilla porque este es un mal juego. Si no, pues a lo mejor no sería así, ¿no? O sí, no lo sé, pero no es el tema. Fuera de juego. Que digo que Teles ha marcado el gol de la victoria antes, aunque haya sido de rechazo en la parada del portero, pero ahí estaba para remacharla en el rol de box to box. Y ahora en un rol totalmente distinto, pues... Oye... Esto puede ser powershot de Benteke, eh. En un rol de extremo puro, pues la verdad es que... Hay que decir que ha sido el mejor... Aquí sí que es verdad que este partido lo ha ganado... Vaya. Este partido lo ha ganado Teles, eh. Bien, Carballo, buena falta. Ahora no hay nadie ahí. ¿Sabes por qué no había nadie? Pero la falta había sido de Carballo, ¿no? Ah, no, la falta había sido de Pepe. ¿Seguro? Y yo celebrándolo, tío. Bueno, aquí vamos a sacrificar a Hernani. Y va a entrar Fernando, que también jugó mucho tiempo en el Porto, Fernando. Este es Fernando el del Sevilla, ¿vale? Fernando Reyes. Este estuvo unos años en Portugal, eh. Sí, 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 sí. Estuvo unos años en el Porto. Vamos a proteger ahí un poquito a Mangala. Y aquí quizá... Que entre André, André. Es que vaya equipo, tío. Maravilla pura, maravilla pura. Vamos, vamos. Qué gol de... Luego hay que ver... Este, este, este. Vaya golazo de Teles, tío. Sí, sí, la verdad es que la falta ha sido de Pepe, eh. He hecho los cambios, por cierto. Sí, ahí está, vale. No, no, no. Vaya tarjeta roja clarísima de Pepe, eh. Este penalti que se lo han regalado, por cierto. Luego, luego, no sé si podremos ver el penalti repetido. Luego también hay que decir que el chaval tenía una carta de plata, que me parece que era una chica, una chica de plata. Y la ha cambiado para meter a Ciudad en Future Star, que no está mal el cambio, amigo. No está mal el cambio, eh. Buen gol ahí de Hernani, buena jugada del equipo. Y... Y ahí está el golazo de Teles con la pierna, mal. Es que lo ha puesto en la escuadra, tío. Qué gol, eh. Uno de los mejores goles de las últimas semanas, para mi gusto. Muy bien, pues nada, vamos allá. Estamos con un jugador menos, quedan 10 minutos. Hay que hacer un partido totalmente portugués ahora. O sea, aquí hay que intentar ahora perder un poquito de tiempo. ¿Qué ha pasado? Ahí se la ha comido Danilo. André, André también se la come. Bien, Carballo. La sacamos, Carballo. Eso es. Ahí. Eso es. Bien, André, André. Qué categoría totalmente portuguesa. Venga, Mangala. Ahí, 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 ahí. Que no salga, que no salga. Bien, porro, buena pelotita. Fantasía de club. Es que qué club el Porto, eh. Es que qué club el Porto. ¿Qué club el Porto? No, no me he dado cuenta que me sacaba el portero tan rápido. Error, error. Error mío, error mío. Ahí está, Carballo Plus. Que no se venga muy arriba Carballo, que estamos con un tío menos, eh. Pero Carballo quiere, Carballo quiere. Carballo va el rol, no. Bien, Danilo. Danilo la salva. Madre mía, vaya melón. Vaya melón, ahí está Fernando. No, si el pase era Venteque, Dios mío. El pase era Venteque. Oporto, Casillas. Y gol. Minuto 88. La piden rápido. Pero yo creo que aquí teniendo en cuenta el tremendo papel del Porto. Y el muñeco que ha llegado hoy, yo creo que tenemos que llevarnos esta victoria, eh. Sí. Cambiamos arriba. La piden corto Teles, que la pierde. Le han hecho falta Teles, no pita nada el puto árbitro. Un minuto de añadido, cuidado. Cuidado que pueda haber drama. Viene Cafú. Cafú la pone en la olla. ¿Pero qué ha sido eso, Cafú? Poneos presión de equipo rápido, eh. Fuera de juego, fuera de juego. Fuera de juego. No han sabido gestionar el último ataque. Bueno, géneros. Victoria, no ha estado mal. Eden Ancelotti, que ¿qué ha pasado ahí? Dice, bueno, ha pasado que estos tíos son unos anténticos trileros. Jugador del partido por Rosantos. Con una asistencia, pero para mi gusto. El mejor Teles en la segunda parte, dos goles desde el banquillo, eh. Para mi gusto Teles, man of the match. Pero bueno, pero claramente, claramente Teles. Aquí es que no nos van a repetir el penalti, hijos de perra, tío. Pero el penalti ha sido una broma, eh. El penalti ha sido una broma. Luego tuvo una muy seguido, justo después del penalti. Que podría haber sido 2-0 y el partido se quedaba finiquitado. Hemos aguantado, hemos reaccionado muy bien. Nos hemos ido haciendo poco a poco con el tema. Aquí el golazo de Teles. Asistencia de fantasía de Rui Cuesta, eh. Madre mía, tío. Eso es un jugadón. Eso es un puto jugadón. Vaya golazo. ¿Qué pase? Es que además están cambiados. Porque la pasa con la zurda Rui Cuesta, que es la pierna mala. Y la define con la derecha de volea Teles. Que también es con la pierna mala. Nos ha durado poco la alegría. Pero luego, inmediatamente después, Alex Teles. Con esta jugada, circulando rápido el balón. Buena internada. Ni maldini ahí que se queda un poco de muñeco, ¿no? De muñeco mirando. Y luego la tarjeta roja de Pepe. Que la podemos ver repetida, por favor. Ah, ¿no nos enseñan la jugada? Sí, sí nos la enseñan. La semana pasada que le enseñaron Roja Carballo, ¿no? Leyendas, leyendas. Vamos, vamos. Bueno, Genes, pues ya está. Espero que lo hayáis pasado bien. Hoy hacemos dos, porque además uno ha tenido prórroga. Hemos estado ya al principio un ratito con los fichajes. No sé en cuánto se quedará el vídeo. Pero bueno, ya sabéis que estos son partidillos aquí para el canal. Creo que han estado divertidos. Así que nada, ya seguiré yo, jugaré, pues no sé, hasta la 11, hasta 9, lo que dé tiempo. Vale, unos partidillos. Y ya está. Pasadlo muy bien. Un abrazo, cuidaos y mucha suerte. Hasta luego.